Mira, y por último, estamos en la hora, pero es tan interesante hablar contigo, cabrón, es cómo es posible que después de esa tremenda matanza que hubo en la quinta región, porque eso fue una matanza, a mí no me vengan con cuento que no pasó un pajarito, iba fumando al pajarito, se le cayó el pucho ahí y prendió todo, matando tanta gente, niños inocentes, fue una de las cosas más patentes que me ha tocado ver en estos años. No hay un solo detenido. Mi pregunta es, Johan, en estos celulares llegaban por ciento los denuncios que te decían, mire, en tal parte, y tú ves a la gente como andaban con los tarros y tiraban, ¿cómo no va a haber un detenido después de esa matanza? Mira lo que acaba de pasar anoche en Valparaíso. Seguimos con el cuento, ¿cuándo para esto? Bueno, pero es que cuando tengamos inteligencia, si la inteligencia sirve para identificar a la gente que hace este tipo de cosas, y por eso es tan perverso lo que se hizo de desactivar y dejar sin dientes a la inteligencia chilena. Porque entonces, ¿qué es lo que sucede? No sabemos. No sabemos. Y como no sabemos, ¿cómo voy a meter los precios? Necesitamos, y eso es un trabajo, eso sí, yo no le voy a mentir a la gente, ninguna de las cosas que le he mencionado se arreglan tres meses. Es un trabajo durísimo el reconstituir y reconstruir una institución, ya sea las instituciones de inteligencia, carabineros, etcétera. Es un trabajo durísimo. Pero el tema es que ni siquiera se está empezando a hacer en este momento. Entonces vamos a tener un trabajo duro, largo, yo espero que después de dos años se empiecen a ver los primeros frutos, pero no hay soluciones mágicas a esto. Y tampoco hay aquellos que están pidiendo simplemente que saquen los militares a la calle. Les digo lo siguiente, primero, no tenemos suficientes militares, segundo, no tienen las facultades, y tercero, no van a poder ir a perseguir a los narcos si no saben dónde están. Y nuevamente nos falta la inteligencia. O sea, ¿se dan cuenta cómo la cuestión se muerde? Es como una culebra que se muerde la cola. Entonces, claro, tengo a un militar altamente especializado, comando, lo tengo entonces cuidando un poste. Pero el criminal va a ir dos cuadras más allá y va a dejar la escoba. Si lo que nosotros necesitamos es tener una fuerza policial potente, presente en todos lados, mejorar, aumentar la capacidad del ejército. Sin duda, en algunas operaciones se puede hacer algo mixto. Y lo otro que tenemos que hacer, Pati, tenemos que ampliar el espacio carcelario por lo menos 50.000 o 60.000 plazas. ¿De qué te sirve detener? Si tú has visto los titulares en los diarios, un tipo detenido tenía 27 detenciones anteriores, 35 detenciones anteriores, 100 y tantos detenciones anteriores. ¿De qué nos sirve hacer la pega? Porque Carabineros hace la pega, si no nos equivoquemos. Investigaciones hace la pega. ¿De qué te sirve detener si no tenés dónde meter los presos? O sea, ¿hasta cuándo? Bueno, para eso están las islas, pues. Darson, está Brinton, está Pizagua. Hagan una cárcel cotota para los narcos cototas que se maten entre ellos. Y otra cárcel será. Hagan cárcel, si se pueden hacer, háganlo. Se puede, pero no se puede. Pero ¿sabes por qué no se hace? Porque aquí tú tenés una cuestión. En primer lugar, hubo voces que en algún momento decían que había que abolir las cárceles ante el 4 de septiembre. O sea, el mamarracho anterior, ¿ya? O sea, querían abolir las cárceles, los perlas. Exacto. Y lo otro, no creen en eso. Si creen que la sociedad es la culpable, si el pobre delincuente es la víctima de la sociedad, entonces no creen en la represión. Ahora están teniendo que recular. Pero no creen en la represión. Les cuesta. Les cuesta hacer el cambio de paradigma mental. O si lo hacen, solamente van para la tribuna, porque en la práctica no se hace nada. Nosotros necesitamos, por ejemplo, si este gobierno hubiese empezado el día 1 a construir cárceles de alta seguridad, quizás las cárceles estarían listas al final del gobierno. Porque estas cuestiones son de múltiples periodos. Pero esta gente es tan cortoplacista. Es horrendo.